Una ordenanza cívica donde se criminalizaba toda la pobreza, todo aquello que la gente no quiere ver, todo aquello que la realidad de muchas personas se niegan a ver, la precariedad, la pobreza, la falta de derechos y sobre todo el reconocimiento de que somos ciudadanos igual que cualquier de ustedes. Se creó una ordenanza para criminalizar y castigar, primero de una forma punitiva y a medida de como nosotras seguimos resistiendo hasta ahora y a pesar de que en el gobierno de Barcelona en común en el proyecto político venía la derogación de dicha ordenanza, lamentablemente se ha seguido manteniendo. Los compañeros manteros son los que más la sufren realmente porque ellos reciben una persecución policial de un modo irracional, de un modo llegando al fascismo, porque hay que decirlo, porque a nosotras no nos multan en este momento, no tenemos esa parte de persecución, porque tal vez, porque somos mujeres, tal vez porque nuestra incidencia política la empezamos a hacer con Yalertrías, denunciando la obligación de derechos porque se nos multaba por ser gordas, negras, por no tener, por estar en las calles simplemente, porque habían llegado unos vecinos nuevos, los cuales salieron de un pelotazo de la UGT, todo hay que decirlo, con una especulación inmobiliaria que venimos sufriendo en el barrio de Ciudad Bella y sobre todo en el Raval, la gentrificación como expulsado durante tanto tiempo los vecinos de toda la vida para poner como una especie de laboratorio gente nueva creyendo que de esa forma cambiaría la dinámica de un barrio que se reconoce como anarca sindical, solidario, apoyo mutuo en donde todos tenemos un lugar, donde todos tenemos un derecho a estar, en donde todos somos iguales. Podemos ser de diferentes regiones, de diferentes lugares, de diferentes culturas pero lo que tenemos en común es que somos seres humanos y por lo tanto eso nos pone a igual nivel. Evidentemente ante esta nueva forma de ataque que crea la UGT con su especulación inmobiliaria colocamos vecinos a forma de colonos y nosotras les reivindicamos en su tiempo que nosotros acabamos viviendo como la zona de Gaza la zona palestina, no teníamos una guerra armada pero si una guerra a nivel psicológico bastante fuerte a nosotros teníamos prohibido ir por la parte del robador, la parte bonita porque ensuciábamos la calle según ellos no teníamos derecho a estar en la puerta de la primoteca porque ensuciábamos la imagen de la primoteca expulsaron a los vecinos de toda la vida esos vecinos que estaban acostumbrados a vivir no como el resto de los barrios de Barcelona que todos vivimos de cara a nuestros pisos en Ciudad Bella, en Raval sobre todo será también por la estructura arquitectónica de que los mueve la finca, lleva más de un siglo y estaban equiparadas al estilo de que antes se convivía más en la vía pública a nivel de supervivencia a nivel de interactuar con el resto de los vecinos porque siempre ha tenido la misma característica el Raval ha sido un barrio de migración ha sido un barrio donde la precariedad y la pobreza han convivido en la Barcelona amurallada eran los españoles de otras regiones que venían a Cataluña por una riqueza buscando un futuro mejor hoy vivimos en un mundo globalizado y esto nos impone a que los migrantes vengan de otros países, de otras latitudes y quieras o no, todo eso conforma a veces una desconfianza y una incertidumbre a las personas que están aquí nosotros somos migrantes yo llevo 38 años viviendo en Barcelona yo conozco la Barcelona en blanco y negro a mí no me pueden contar las cosas que tratan de ser creedos yo vine a España, a Barcelona cuando solamente había dos canales de televisión en blanco y negro que empezaban a las 5 de la tarde y acababan a las 12 de la noche yo vengo de un país de estación mundista, de Uruguay y en mi país había cuatro canales de televisión funcionaban 24 horas y eran a todo pensaba que venía un primer mundo y me encontré que venía un mundo que estaba totalmente anclado en el pasado no olvidemos la historia no olvidemos que vienen de una dictadura que solamente tienen 40 años de democracia pero se cree tener la se cree tener la lógica de que que la democracia que tienen les hace libre lamentablemente la democracia que tienen la democracia que ha dejado el señor Franco bien atada y muy atada a la prueba está que dejó un rey cuando él murió y que hasta ahora mantenemos ahí a sus hijos por tanto yo creo que es importante que en este día donde los colectivos migrantes estamos dando voces también sepan reconocer que gracias a nuestra organización nuestra resistencia podemos visibilizar la decadencia de esta sociedad que vive de rodillas ante un sistema que se cree que es la democracia 78 que fue la gran hipopeya y lamentablemente lo que fue una transición de engaños y mentiras a la prueba está que hoy en día sabe que todo el mundo ha robado que todo el mundo ha trincado que tenemos unos políticos que gobiernan que lamentablemente no están naturales en sustancias y por eso nosotros desde abajo podemos romper este sistema la organización es la base del futuro da igual de donde venjamos pero a todos nos atraviesa lo mismo nos atraviesa la precariedad la falta de solidaridad la falta de humanidad porque si perdemos esto lo perdemos todo podemos venir con nuestras manos vacías pero con nuestras cabezas muy bien anuladas con ideas firmes con ideas de cambio y serán los migrantes porque la Europa que está envejeciendo a pasos gigantados serán los migrantes serán nuestras futuras generaciones los que cambiarán este sistema este sistema que asista a la asista capitalista patriarcal que a todos nos tiene de rodillas pero parece que nadie nos queremos levantar gracias aplausos 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 Gracias.